Se dice que mucha culpa de lo que está ocurriendo en este país, la crispación, ha venido por el tema de la amnistía. No tanto por la amnistía en sí, que ya de por sí es un tema bastante delicado, como muchos juristas aseguran, sino por lo que se decía hasta justo el día antes de las elecciones y lo que se decía después. Vamos a ver este vídeo y a ver qué opina nuestra invitada. El ciudadano Kutseman debe presentarse ante la acción de la justicia. La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. La amnistía no está contemplada en la Constitución Española. No cabe la amnistía en nuestra Constitución. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Con nosotros España no corre peligro. Y que el presidente lo dijo claramente. No va a haber amnistía. No es constitucional. Ni amnistía, ni nada de eso. Voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución. Y una amnistía, eso plantea... Eso es inconstitucional, eso es ilegal. Eso no tiene la vida en nuestro ordenamiento constitucional. Inconstitucional, eso es ilegal. Eso no tiene la vida en nuestro ordenamiento constitucional. Ana, después de ver esto, luego la gente dice que está crispada porque no lo han entendido. Es que es difícil de entender. Tantos cambios y de tanta gente en tan poco tiempo. Todo por pura necesidad. Para Sánchez seguir en el gobierno. Para Sánchez seguir en el colchón de la Moncloa. Única y exclusivamente, sin importarle el interés general. Haciéndonos a unos españoles de primera frente a otros. Dividiendo. Es decir, lo primero que tenía que hacer era, te presentas unas elecciones y decir la verdad. ¿No has dicho la verdad? Pues volvete a presentar. Porque seguramente si mucha gente ahora supiera lo que hizo, seguramente no le votaría al Partido Socialista. Porque yo sé muchísimos socialistas que están avergonzados con lo de la amnistía. La amnistía es la discriminación más grande que hay en este país. La amnistía supone que delincuentes que han atentado contra el Estado de Derecho, que han atentado contra la Constitución, estén libres. Y significa, por ejemplo, que los CDR, que tenían ya los precursores de explosivos preparados para cometer atentados, van a ser también amnistiados cuando es un delito de terrorismo. Porque yo me pregunto, resulta que esos que van a ser amnistiados y tenían depósitos ya preparados para hacer explosivos, claro, tienen siete apellidos catalanes. Si esos mismos tuvieran un apellido árabe, hoy estarían en la cárcel. Porque estarían considerados como terroristas yihadistas. En cambio, como son catalanes, como Sánchez necesita el voto de ellos, siete votos, van a ser amnistiados. En contra incluso de la Unión Europea. El delito de terrorismo no cabe en ninguna amnistía sobre ese delito tan grave. Y ahora que has sacado tu Europa, ¿tú crees realmente, porque ahí también hay mucha divergencia, mucho cambio de opinión, hay gente que lo tiene muy claro, por ejemplo, una miembra de tu partido, que ya está en la Abre de Toledo, que lo dice abiertamente, no sueñan que eso no llegará nunca. ¿Crees que finalmente Europa, los tribunales europeos, van a validar realmente, legalmente, esta amnistía? Yo creo precisamente en Europa. Yo he pedido el voto ahora en estas europeas precisamente para reforzar nuestra postura y que nos ayuden en Europa. Europa actuó en el caso de Hungría, en el caso de Polonia, y con una situación no tan grave como la nuestra. Y Europa tiene que actuar también ahora. Es decir, hay delitos que están en estos momentos castigados por el derecho europeo. Y yo siempre pongo para que la gente lo entienda. Y dice, no, es que no aparece en la Constitución, no sé qué. No, 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 también imagínese que el Congreso dice, es que prevalece, decía Rejón el otro día, prevalece la voluntad del Congreso. Ah, sí, entonces yo apruebo la esclavitud y se permite la esclavitud. Cuando no, hay tratados internacionales que lo impiden, que prevalecen sobre el derecho interno del país. Entonces, están haciendo una auténtica aberración. Y lo del terrorismo, los CDR, ya digo, si en vez de tener siete apellidos catalanes, llegan a tener un apellido árabe, estarían en la cárcel. Porque estaban preparando atentados terroristas. Y eso es terrorismo. Se diga como se diga. Son actos preparatorios de atentados. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Recuerdan, cuando comencé la presentación de nuestra invitada de hoy, que le dije que era una mujer de mucho carácter. Hace poco, en el Congreso de los Diputados, ha llegado una resolución, una propuesta, para los funcionarios de prisiones. Le tocó a ella defenderlo. Escuchen. Gracias, que salude antes a los funcionarios de prisiones que están en la tribuna. ACAI, UGT, CSIF, ETO ABANDONO ME PUEDE MATAR, APFP. Y espero que Toni ya dejara de recorrer los alrededores del Congreso y ya esté dentro. A todos, muchas gracias. Mire, nos insultan. Nos dan ultimátum. Nos llaman máquina del fango. Incluso nos mandan a la mierda. Y hoy nos piden que les apoyemos. ¿Saben por qué? Porque han perdido las elecciones. Porque ustedes no tienen el apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados. Y mire, señores del PSOE, lecciones de política de Estado, ustedes ni una. Tendrían que estar agachados todos debajo de los escaños. Sí. Si quieren pedirle algo en política penitenciaria, hoy ustedes no tenían que pedirle al Partido Popular. Tenían que pedirle a sus socios naturales. ¡Oh, casualidad! Su socio natural resulta que son los herederos de quienes secuestraban y asesinaban a funcionarios de prisiones. Y que hoy no les van a apoyar. ¿Por qué no le piden a sus socios naturales que ayuden a esclarecer los 377 crímenes de ETA que todavía no se esclarecieron? Pídaselo con la misma fuerza con la que nos pidió a nosotros que le apoyemos hoy. Para no pasar el bochorno que tienen que pasar de que pierdan otra ley en el Congreso de los Diputados. Recuerden que se lo dije. No, no mentía. Además sin papeles. Y sin papeles. Que es como se debe llevar las cosas a Congreso. Por cierto, creo que en el Parlamento inglés no permiten ir con papeles para leerlos. Tengo entendido. Y en Argentina creo que tampoco, por lo menos antes. Vamos a ver una cosa. ¿Cuándo de una vez, que son más que justas, en reivindicaciones de los funcionarios de prisiones, que tienen una profesión durísima y peligrosísima, de una vez, no voy a hacer ningún exalbruto porque no puedo, de una vez se va a dar solución a esas demandas más que justas que llevan años con ellas? Bueno, pues yo tristemente tengo que decir que el Gobierno está otra vez retorciendo el proyecto para que no salga adelante. Nosotros en el Senado, el Partido Popular presentó la iniciativa para declararles agente de la autoridad. Y se aprobó en el Senado. Vino al Congreso y ahora se podía continuar el trámite. Bueno, pues lo que hace inmediatamente el PSOE es pedir ampliación de plazo de enmiendas hasta el 3 de septiembre. Es decir, no podemos empezar a tramitar esto hasta el 3 de septiembre. Pues que a lo mejor llegamos ahí y vuelven otra vez a pedir otra ampliación de plazo de enmiendas.